Más de un millón y medio de personas en España sufren algún tipo de discapacidad visual que les dificulta su día a día, como localizar los productos o leer las etiquetas. Por eso, en el Pozo Estratiernos incorporamos en las etiquetas la tecnología Navilens, que permite encontrar los productos en los supermercados o escuchar la información relevante de cada etiqueta. Escaloping de Lomo Estratiernos 600 Grandes De esta forma, hacemos más accesible nuestra marca el Pozo Estratiernos, convirtiéndonos en la primera empresa cárnica de España en incorporar esta tecnología a los envases. ¡Gracias!